La Orquesta Sinfónica 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 Gracias. 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 La orquesta sinfónica en Arequipa la afición a la música académica es muy antiguo en la época colonial en el siglo 19 época republicana y principios del siglo 20 no teníamos un elenco estable de música académica pero si se practicaba la forma como practicaban los arequipeños de esas épocas era el que se reunirse en sus casas los aficionados al violín al piano al clavichémbalo o al cello etcétera se reunían y hacían música en su casa o sea eran veladas musicales de carácter doméstico aquí se formó dos entidades creo que son importantes y precursoras de la orquesta sinfónica en primer lugar se creó la fila armónica de Arequipa que eran estos mismos intérpretes a fines del siglo 19 estos mismos aficionados a la música ya no se reunían en su casa sino se reunían extraordinariamente una dos o tres veces al año generalmente en el hoy llamado teatro fénix que era el teatro de la ciudad se reunían y hacían una velada musical de carácter público. esta fue la fila armónica después se crea la sociedad de caballeros del perpetuo socorro en la universidad en la iglesia de san agustín que era una sociedad musical muy importante muy importante hoy que hay nuevos investigadores jóvenes investigadores de la historia musical académica de Arequipa seguramente algún día seguramente 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 algún día le van a echar el ojo y nos van a sorprender con estudios sobre la sociedad de caballeros del perpetuo socorro que tenían eran aficionados a la música y muy devotos a la virgen del perpetuo socorro que inclusive tenía algunos compositores que estrenaban cada año una misa un salve etcétera en honor a la virgen y bueno ya avanzado el siglo 20 los músicos se reunían en esta sociedad del perpetuo socorro después surge el digamos la aficionados a la música como un extranjero Oscar Heineberg y otro extranjero argentino de origen argentino el señor Armando Maristani que eran músicos organizan la asociados organizan la asociación orquestal de Arequipa esta asociación orquestal de Arequipa eran de músicos de la ciudad que daban conciertos ya con cierta regularidad y demás hasta que se transforman en la orquesta sinfónica de Arequipa en la orquesta sinfónica de Arequipa en la orquesta sinfónica de Arequipa Música ¡Gracias! 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 El más importante ocupaba también la sala de teatro más importante de la ciudad, que es el Teatro Municipal. Pero el Teatro Municipal tiene un grave problema, que es, tiene pésima acústica. El Teatro Municipal, que se inaugura para 1940, se edifica y se inaugura en 1940, tiene pésima acústica. Todo el sonido que se produce en el escenario, en lugar de salir hacia la platea, hacia el público, es tragado por un ducto, como un ducto de una chimenea hacia el alto y no se escucha bien en la platea y menos en el mezzanine y galería. Entonces la Orquesta Sinfónica, un tiempo, por los años 60, se hizo hacer una cámara acústica, que eran unos paneles, digamos, que cuando actuaba la Orquesta Sinfónica se ponían unos paneles que impedía que el sonido vaya hacia arriba y botaba el sonido hacia la platea, que en algo arreglaba el problema que tiene el municipal. Pero generalmente los conciertos de la orquesta eran en el municipal, con esta cámara acústica, y los más sonados, le estoy hablando de los años 60, 70, se daban sobre todo cuando llegaban músicos arequipeños que triunfaban en el extranjero y venían de visita a la ciudad. Me recuerdo de Sonia Vargas, una gran pianista arequipeña que era profesora de música en Estados Unidos y que cuando volvía se presentaba en conciertos con la Orquesta Sinfónica de Arequipa. Igual estamos hablando de Carlos Rivera Aguilar, un gran pianista arequipeño que triunfaba en Viena y vive todavía, y que viva muchos años, vive todavía en Viena. Cada vez que venía se presentaba con la Orquesta Sinfónica en conciertos, ya sea de Beethoven, de Mozart, qué sé yo, de Chopin, se presentaba con la Orquesta Sinfónica. Y eran sucesos realmente memorables. Ahora, todos los músicos académicos que han vivido en Arequipa, y algunos que han venido a vivir en Arequipa expresamente, han tocado en la Orquesta Sinfónica, los más importantes. Hablamos de Armando Maristani para mencionarlo nuevamente, pero estamos hablando de don José Luis García Beitia, por ejemplo, un español que tocaba el corno, que fue director de la banda del Colegio Independencia, la banda de músicos del Colegio Independencia, muchos años. Don Antonino Adamo, que era un clarinetista italiano, que después de tocar, que era por varios años en Arequipa, fue a tocar a la Orquesta Sinfónica Nacional en Lima. Y otros músicos de acá, los hermanos Rodríguez, Espinosa, Bernardo García, Manuel Castro Basulto, en fin. Y ha tenido directores importantes la Orquesta Sinfónica, tanto gente que vivía acá, músicos que vivían acá, como el maestro Jorge Delgado, como el maestro Manuel Castro Basulto, como el músico y doctor Augusto Vera Béjar, o en los últimos tiempos hoy la Vega Salvatierra, que ha sido la única directora titular de la Orquesta Sinfónica Arequipa durante mucho tiempo, y que ahora se dedica a la investigación. En fin, es decir, la Orquesta Sinfónica Arequipa ha llenado y ha regalado mucho de la música académica en todo este tiempo de su larga historia. Y lo lindo es que ahora tenemos a la mejor Orquesta Sinfónica de Arequipa, porque en toda su historia nunca la Orquesta Sinfónica ha sido tan bien tratada por el Estado. En primer lugar, en tener un número de profesores, de músicos nombrados y bien remunerados, y en un número suficiente. Le quiero poner una anécdota. Por los años 60, 70, por ejemplo, no había chelistas en Arequipa. Y entonces la Orquesta Sinfónica no podía tocar porque no había chelistas. Cuando se murió el maestro Maristani no había chelistas en Arequipa. Tenían que invitar para sus conciertos a chelistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, que llegaban exprofesamente por uno o dos días a tocar y acompañar y a integrar la Orquesta Sinfónica. Bueno, ahora, con las dos escuelas de nivel universitario, dos escuelas musicales de nivel universitario que tenemos, realmente tenemos músicos jóvenes estupendos. Y en una gran variedad que la Orquesta Sinfónica puede elegir a los mejores, obviamente. La Orquesta Sinfónica hoy en día se puede dar el lujo de presentarse con cuatro o seis chelistas, para seguir con la anécdota, que son jóvenes músicos locales. Los que salimos ganando somos los aficionados a la música académica, que también ya somos muchos en Arequipa. La Orquesta Sinfónica 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 ¡Gracias! 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 Saludo a la Orquesta Sinfónica Arequipa, soy uno de sus más devotos, aficionados y admiradores, porque realmente está en un gran momento. Los arequipeños podemos disfrutar de música académica en vivo y música sinfónica de buena calidad con nuestra Orquesta Sinfónica. Y ese debe ser un orgullo, ojalá que nunca decaiga este nivel que ha alcanzado la Orquesta Sinfónica. Y al contrario, vaya a más. Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica Orquesta Sinfónica ¡Gracias! 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 Gracias a todos por su invitación, la presidenta de la República, y nunca ha solicitado el sueño de la República, número 7.0. Tributamos nuevamente. Los aplausos para la presidenta de la República. Aplausos. Aplausos.